Nos trasladamos a las afueras de Bogotá y fuimos a visitar al actor Gregorio Pernia, ya se encuentra instalado acá en Bogotá con su familia y desde allí, desde su lugar, desde la comunidad de su hogar, respondió a varias de las preguntas que ustedes enviaron a través de nuestras redes sociales y en esta primera parte que le vamos a emitir nos cuenta las adictas y los momentos incómodos que ha vivido, pues hay seguidores que no respetan su intimidad y creen que la vida real es como las novelas. Hay personas que piensan que uno es el titi, que les voy a agarrar, les voy a jalar el pelo, les voy a pegar dos nalgadas, les voy a morder la boca, a veces, no mentiras. En ocasiones la realidad supera la ficción y eso es lo que muchas seguidoras han buscado encontrar en Gregorio Pernia. En Houston había una discoteca en un baño con dos puertas, en un segundo piso y esa tenía acceso a la oficina de la discoteca y por la puerta de la discoteca y entré al baño, y se han metido unas muchachas ahí. Y me decían, titi, esta es la oportunidad, yo le decía, no, usted está loca. Erika estaba afuera y salgo y le digo, amor, mira lo que acaba de pasar. Entonces pasan cosas por el estilo, ¿no? Me escribió ayer una persona que se consiguió mi WhatsApp y me dice que cuánto es lo que yo cobro y que eso queda entre nosotros dos por tener algo. Y yo le dije, pero si yo tengo 53 años, la verdad dura espera se me para. La mañana yo le digo a Erika, le digo, amor, móntese antes de que orine, porque después de que orine hace así. Me escribió una persona por WhatsApp y me dice que cómo es y que cuánto cobro yo. Y le dije, no, Erika. Entonces me tocó bloquear y eso pasa. Eso pasa con las cosas que uno monta en redes sociales, la gente piensa que está en eso. Por otra parte, están los que se toman muy en serio las escenas de la novela y llegan a reaccionar de una mala manera. Recordé un golpe que me dio una señora en la 72 con 11, un palmadón en la espalda durísimo. Iba a firmar un contrato de arrendamiento de un local. Iba con la persona que me iba a alquilar el local y me dio un palmadón y me dijo, paramilitar. Y yo, mi señora, me dijo, paramilitar. Y eso es una serie. No le dije nada a la señora porque yo iba a hacer un negocio, pero me quedé mirando y le dije, no, mi hijo, de acá se me saca un pulmón. Yendo para un espacio en la costa de muy bajos recursos, yo paso el camino hacia el mar y me dice una señora, Titi, no jodas, Titi, regálame 100 dólares. Y yo pienso que mamadera de gallo y le digo, hola, mi señora. No, está, regálame los 100 dólares. Y le digo, hasta luego. No te vuelvo a hablar. Y yo, que es... Pasé, cuatro de la tarde, estoy regresando del mar y la gente está allá afuera. Me dice, me parece que tú eres una... Le digo, yo, ¿qué pasó? Me dice, ayer coronaste 600 kilos de coca y no vas a tirar 100 dólares. Y era una escena que había salido el día anterior con Gato Gordo, donde había una avioneta. Le digo, coronamos 600 kilos. Entonces la señora quería 100 dólares de la vuelta. Y no había metido ni un kilo. Oiganme... Así es, sin filtros. Oiganme, la televisión logra llegar a ser así de sensible con la gente. La gente lo puede asimilar de una forma tan real que no hay una línea, no hay una línea divisoria entre la realidad y la ficción y la gente se lo toma en serio. Y mire lo que le ha pasado a Gregorio Pernia y nos lo comparten en esa primera entrega. Cortito, esta entrevista es muy interesante porque esto inició en el Instagram de los de todo, arroba los de todo col. Allí le preguntamos a la gente o invitamos a la gente a que preguntara, ¿usted qué le diría? ¿Qué le preguntaría a Gregorio Pernia? Y esas preguntas se las llevamos a este famoso, cosa que vamos a seguir haciendo con más famosos colombianos. Buenísima idea. Claro. Y por eso es que tenemos esta entrevista con Gregorio no en una parte, sino en tres partes. Ya acabamos de emitir la primera, así que esperen las otras dos. Y las otras dos son más fuertes. Mejor dicho, no se mide la lengua para contestar. Él tiene... Particularmente creo que nunca le ha dado miedo a hablar y no tiene pelos en la lengua como nosotros. Oigan, Aníbal. Aníbal, ¿te diste cuenta que entrevistamos a Gregorio Pernia y le sacamos de todo? Sí. Como tú, sin pelos en la lengua habló. Me encanta, me encanta y creo que falta todavía porque yo estoy así como re pegada a la entrevista de Gregorio y a todo lo que nos están compartiendo hasta este momento y me parece que vienen más cosas más fuertes, más buenas. Bueno. Así que acá pegada con mi café, esperando. Claro. Es que imagínese, aquí está Osvaldo, que es nuestro director de contenido. Pero, ¿qué le preguntó la gente? ¿Qué le preguntamos nosotros a Gregorio Pernia? Bueno, gordito, nosotros le hacemos caso al televidente que es el dueño de este programa, la verdad. Y muchos nos dijeron, oiga, pregúntele esto, pregúntele aquello. Pues nos fuimos a donde Gregorio Pernia. Y le preguntamos si dentro de sus planes estaría retirarse de la actuación. Y él nos respondió de todo. Mejor dicho, soltó la lengua respecto a este tema y muchos más que ustedes preguntaron a través del Instagram, arrobalosetodocolo. Veamos lo que nos contestó. Hay dos cosas de los personajes también y también mía. O sea, yo siento sin ser pretencioso que la gente me quiere. Tengo una cosa, eso es una bendición de Dios, mi hermano, porque yo me tomo fotos en todo lado con la señora, le dedico tiempo a la gente, ¿sabes? Que es más importante que el dinero. Pero mientras tú seas relajado y camines y seas consciente que sos un ser humano como todos, que amaneces con mal aliento, como todos. Una vez grabando una película con una persona, estaban afuera de un hotel y le dijo al señor, no pare. Veníamos cuatro o cinco actores y dijo, no, no, no pare, no pare, porque uno tiene que ser inalcanzable. Casi lo cacheteo. Le dije, no sea, ¿cómo así quieren alcanzar? Le dije, no, hay que dejar a la gente esperando. Le dije, no, papito, pare, venga, yo me bajo, nos tomamos la foto. Ese tipo de cosas no funcionan en mi vida. Ahorita estaba diciendo que al final del camino no hay un arco del triunfo. O sea, usted se muere, sea presentador, sea actor, sea lo que sea, no hay una meta, no hay un arco del triunfo, se muere y no se lleva absolutamente nada. Entonces lo que intenta uno aquí en este planeta es graduarse como ser humano y ser un buen individuo. El cariño que se ha ganado a lo largo de tantos años es muy importante. Luego de una larga trayectoria hay quienes se preguntan si en algún momento se retirará de la televisión. Voy a confesar una cosa. Llevo como dos años, me llaman para hacer casting y no los hago. Hace dos días me llamaron para hacerlo por Zoom, no lo hice y la señora me dijo, por favor, entonces envíelo usted mismo y no lo envíe tampoco. Con lo de la actuación me gustaría un proyecto pequeño, donde no haya tanta participación, donde no tenga que clavarme seis meses en un proyecto. Estoy como pensando en eso, como una participación especial donde uno pueda hacer una semana y más calmado. Tengo 53 años, he hecho 43 producciones. Mi Dios me ha dado bendiciones todos los años, todos los años estoy trabajando, pero como tratar de calmarme más y disfrutar muchas cosas ahorita. Viene una película, una película porno. No pasé el casting, que era estándar, me dijeron. Viene un proyecto que todo el mundo sabe, que no lo voy a mencionar, pero todo el mundo sabe que está sobre la mesa hace más o menos un año y medio. Me regañaron por decirlo de sinceros, pero que me regañen otra vez. Volvieron a llamar después de un año y medio para volver a poner el proyecto sobre la mesa, pero pues es un proyecto que está ahí y que no se ha podido hacer absolutamente nada todavía. Me imagino que están escribiendo libretos, están haciendo preproducción y lo definen creo que en 15 días. Por ahora, óyame, este, Osvaldo, esa entrevista con Gregorio, ¿no? ¿De dónde cortaste? Oye, es que las preguntas que hicieron los televidentes a través de las redes sociales de Los de Todo, fueron picantes, gordito. Entonces, nos tocó hacer tres partes de todo lo que preguntó la gente. Y esta es la tercera y última parte de lo que pasó con Gregorio Pernia, quien revela, ojo, detalles de su matrimonio. A veces no todo es color de rosa. Y de su actual relación, ¿cómo va? Con su hijo mayor. Recuerden, Diego, a quien reconoció ante las cámaras de Los de Todo hace cinco años. Veamos qué nos contó al respecto. Yo creo que todos hemos cometido errores en cuestión de relaciones. Lo verdad es que lo uno es más visual, ¿no? Porque es actor, entonces está más la gente acá. Pero yo tengo una relación de 22 años con Erika, donde cada vez la hemos mejorado, hemos organizado la familia y creo que hay un respeto muy grande. Luego de casi tres décadas juntos y de haber construido la familia que siempre soñaron, Gregorio se siente más enamorado de su esposa Erika Farfán. Con Erika nos separamos dos veces. Pero hace años, cuando estábamos más jóvenes y maduros, yo llevo 22 años con ella, tuvimos dos separaciones, una como de una semana y la otra fue como de media hora. Me hizo alquilarle un apartamento y a los dos días dijo que no. Y no, ahora estamos muy estables en nombre de Dios. Por otra parte, hay quienes le preguntan por su hijo mayor, hijo que reconoció hace algunos años. Mi hijo mayor me dijo que no conocía Europa, entonces me llegó, hizo cara de ternero degollado, que si le regalaba el pasaje y unas cositas, entonces le regalé el pasaje para Europa. El hombre está en Europa ahorita. Cuando hablan de recuperar el tiempo perdido, sería un hipócrita y mentiroso, no estoy recuperando el tiempo perdido, porque podría decirlo, eso es imposible. Y tengo una relación buena con él, ayer hablé con él, está feliz en Europa, y ayudando a la familia en lo que se puede, mi hermano. Gracias. Gracias.